Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frost for Dentro del Canal y seguimos con la serie de Noob, a pro si, video número 7 de esta serie antes que nada disculpen a todos los nuevos jugadores que están pendientes de esta serie que estuve una semana sin subir contenido relacionado a esta serie y es que como saben actualmente estamos en la temporada número 6 del juego y siempre que sale la OBT y cuando sale global me enfoco todo el trabajo en subir y mostrar esas guías y ahora si ya que el juego está de nuevo estabilizado podemos volver a retomar la guía esta de Noob, a pro si como dije es el número 7 de esta serie, anteriormente ya vimos lo que es Odin, lo que son los objetos, lo que es la base vimos muchas cositas pero vamonos rápidamente abajo para seguir hablando de todo esto que tenemos que tener en cuenta al momento de comenzar a jugar Frost for en 2022 bien, ya estamos acá dentro del juego, si, antes que nada siempre como digo un like a los nuevos jugadores que estamos ayudando a comenzar en este 2022 aunque igual recibo muchos comentarios de gente nueva diciéndome gracias Javi por los consejos, por la explicación así que a todos ustedes gracias de corazón porque desde que empecé esta serie no solo que le está yendo muy bien sino que hay mucha gente nueva que se suscribe al canal y hay mucha gente nueva que comienza a jugar Frost for en 2022 así que bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias por el apoyo y obviamente también gracias a todos los veteranos del juego que ya todo esto ya lo conocen, ya lo saben y aún así dejan su hermoso like y comparten el video y lo miran obviamente que es muy agradecido de su parte así que ahora si dicho esto vamos a lo que es el juego, si como dije nosotros, nuestro personaje actualmente es nivel 31 a este momento del juego ya hicimos nuestro primero Odin que lo vimos que es posible que mueran muchas veces lo mostramos que las clases que recomendamos eran el mago Ignio que se desbloquea muy fácil, si se desbloqueaba en nivel 20 si no me equivoco donando 150 puntos, igual luego vamos a estar hablando mejor el tema de las clases, que clases subir y todo ese tema lo vamos a ver en el próximo video así que atentos al canal, no se lo pierdan pero vimos esa parte de Odin vimos las claves del juego del día a día el tema de la zona secreta que está acá abajo la arboleda secreta que se activaba en el distrito no en el distrito propio, en el nuestro no sino tenemos que ir al distrito frecuentado al lado del caldero está la estatua de Odin y ahí podemos activar esta zona una vez al día donde vamos a conseguir muchos objetos entonces como les decía el juego actualmente tiene un sistema de temporadas que particularmente la número 6 hay mucha gente que me pregunta Javi voy a la zona si me matan como hago pvp primero tienen que entender los jugadores nuevos que todavía no están listos para el pvp yo sé que es un juego de pvp, de acción de que eso es lo llamativo pero tengan en cuenta de que el pvp es algo a futuro así que al principio se tienen que fijar en el nivel de personaje en el nivel de la base conseguir las clases y conseguir la ropa así no sirve de nada ir a pvp siendo nivel 30 con ropa nivel 1 y con una clase de sanador o magoing al 1 porque el juego no está bien balanceado del todo y es posible que yo siendo nivel 31 me encuentre con otra persona de nivel 31 con suerte porque generalmente siendo nivel 31 nos podemos encontrar una persona mucho más avanzada que nosotros de nivel 60, nivel 100, nivel 100 y pico y nos matan obviamente fácilmente pero si tenemos la suerte de encontrarnos con una persona de nivel 31 también entiendan y sepan de que dos personas de nivel 31 dos personas del mismo servidor dos personas del mismo país pueden tener dos realidades distintas una pueden ser un personaje promedio como el nuestro nivel 31 clases al 1 porque podemos estar tranquilamente con mago, ignio o explorador al 1 podemos tener nuestro arco verde, gris o azul si hicimos Odin podemos tener nuestra ropa verde o azul si tuvimos suerte pero tenemos una gran pequeña diferencia con algunas personas y esa pequeña diferencia se llama dólar tengan en cuenta que el poder del dólar es muy grande no solamente en la vida real el dólar es un billete una moneda que tiene mucho valor y en todos los países afectan a la economía pero dentro del juego también el dólar influye y mucho entonces nosotros pueden ver que con un dólar y medio podemos comprar 50 monedas 5 dólares podemos comprar 150 monedas y con estas monedas o con estas cosas podemos venir acá y nos podemos comprar ahora que hay ofertas encima así tan actualidad las ofertas con 225 monedas nos podemos comprar un paquete morado de impulsor nos podemos comprar ropas azules podemos comprar muchas cosas dentro del juego que entonces como digo dos personas de nivel 31 dos personas normales que juegan a este juego y recién están empezando podemos tener realidad distinta podemos ser con dinero o sin dinero y nos pueden emparejar en zona y obviamente que la vamos a pasar mal entonces como digo actualmente la temporada se basa en una temporada muy avanzada para jugadores veteranos y es una temporada de pvp que se da en las zonas de farmeos y tanto en las zonas rojas en las zonas naranjas de madera como la de piedra entonces nosotros podemos estar queriendo ir a buscar nuestros primeros cobres nuestros primeros arce con nuestras achitas de robusta que si las miran acá recién ahora les consigo los planos pide 5 a 0 6 de coso 5 tiros de cuero y uno tarda 1 o 2 días depende de la actividad obviamente de cada uno en conseguir esa hacha y podemos ir tranquilamente a una zona roja nos podemos encontrar una persona que esté jugando la temporada y que nos maten y perdamos nuestro progreso de 2 días en 1 minuto o 1 segundo entonces para la gente nueva primer pregunta que me dicen todo conviene jugar la temporada yo digo que las temporadas depende que temporada actualmente como digo la temporada número 6 es una temporada muy avanzada para jugadores veteranos y es de pvp a los jugadores nuevos no les recomiendo jugar si obviamente que si van a una zona y se encuentran a una zona bot pueden hacerlo si pero no lo vale la pena porque van a gastar más de lo que van a poder ganar si entonces ese primer duda que les digo si y yo tengo guías del año pasado donde hablábamos de formas eficaces de farmearse y farmear cobre si que se daban en estas zonas zonas rojas y zonas naranjas de piedra y de madera pero esa serie o esa guía actualmente por ejemplo no se podría estar usando por el motivo este que digo desde el balanceo y la diferencia de clases que hay y porque hay mucha gente activa en este momento en las zonas entonces yo recomiendo al momento de estar viendo este video que no salgan a farmear si entonces como hago para mejorar mi base como hago para mejorar mi personaje sin farmear fácil haciendo Odin haciendo la zona secreta se consiguen muchas cosas entre ellas podemos conseguir objetos que ya los vimos también se lo dejo por acá arriba el video de la wikipedia de de frost por donde podemos ver para que sirve cada objeto si estos objetos nos los conseguimos tanto en la zona secreta como en Odin entonces con estos objetos nosotros podemos avanzar que es nuestro primer gran objetivo que es conseguir el distrito si avanzar en el distrito mejor dicho el primer objetivo que tenemos es llevar el distrito a nivel 25 ¿por qué? por dos motivos uno vamos a ir a la base el primer motivo es en realidad varios motivos tres motivos el primer motivo es que se desbloquean las vendas es fundamental tener este plano porque con telas y con soga podemos craftear nuestras vendas que las telas y las sogas las conseguimos en las tumbas matándose a los zombies y en Odin también matando a los zombies entonces nosotros estando en una tumba en la zona secreta o en Odin podemos ir juntando estos objetos y fabricar nuestras vendas y nos ahorramos comida yo hasta ahora le venía diciendo de que conviene hacerlo con habilidad del sanador un arma cuerpo a cuerpo y habilidad del sanador o ponerse el curandero pero ya una vez que tengamos las vendas y ya que lo podemos ir haciendo con nuestras sogas y nuestras telas que conseguimos en el mismo santuario ya nos podemos empezar a usar un tranquilamente un mago ignio que es una clase que tiene mucho daño que sirve mucho para matar a zombies y entonces nos vamos curando con las vendas y al principio era al revés al principio hacíamos menos daño pero nos ayudaba a ahorrar comida ahora como vamos a tener el plano de las vendas no nos sirve no nos interesa tanto el ahorrar comida porque vamos a tener esas vendas que nos cura mucho y vamos a poder ahorrar tiempos optimizar tiempos usando un mago ignio para hacer mucho más daño entonces eso por un lado si nos dan las vendas segundo el tema bueno obviamente que podemos seguir mejorando lo que es en los planos y algunas cositas y por último es que conseguimos como les decía el hacha y el pico robusto para conseguir el arce y el cobre obviamente que si hoy día como digo estamos en la temporada número 6 y es imposible ir a esta zona pero esta temporada termina en 13 días al momento de estar grabando este video si ustedes ven este video dentro de 14 días y esta temporada terminó obviamente que van a poder ir a farmear de nuevo las zonas de madera porque una vez que termine la temporada las zonas van a estar muertas de nuevo entonces ustedes van a poder ir a usar la técnica de el buscador como le llamo yo de cobre o el buscador de arce que son videos son series que grabé el año pasado que se lo dejo por acá arriba entonces o al final de este video entonces van a poder ir a buscar el arce y el cobre con este pico y esta hacha robusta si pero yo les recomiendo que farmeen primero desde la base como lo voy a mostrar ahora y segundo el otro gran objetivo es llegar a nivel 53 del distrito si recién estamos en nivel 25 falta mucho si falta mucho son 28 niveles más que tenemos que subir hasta nivel 53 ¿por qué digo nivel 53? porque porque en el nivel 53 se desbloquea toda esta zona que está acá es una zona muy difícil lo sé es una zona muy difícil pero es una zona donde nosotros vamos a poder acceder a una zona naranja donde no hay pvp o sea es una zona donde no hay pvp nos van a matar los zombies y vamos a morir muchas veces porque hay frío y todo ya ha llegado el momento se lo mostraré y le enseñaré aunque tengo guías también grabadas el año pasado pero es una zona donde nos dan mucho arce mucho cobre muchísimo arce mucho cobre que nos va a servir para mejorar nuestros cofres para mejorar nuestra base para mejorar nuestro personaje entonces al principio obviamente que como le digo esperen 14 días que termine la temporada se van a ir sacando sus pequeños cobres su pequeño arce en estas zonas pero apenas tengan nivel 53 ya van a habilitar el norte y el mundo le va a cambiar totalmente pero bueno para eso falta y ya lo veremos en el futuro entonces lo que le decía mientras tanto hay que focalizarse Odin zona secreta las dos claves de este juego más que nada porque con Odin vamos a ir consiguiendo muchos objetos como le decía armas colgantes y demás que va a ser ropas y vamos a conseguir estas hermosuras que están acá que son marquitas que nos dan muchos puntos para donar entonces nosotros vamos a ir subiendo el personaje pero lo vamos a ir subiendo lento porque si nosotros vamos a una zona verde a una zona naranja sacamos madera vamos a subir mucho de nivel pero solamente vamos a sacar madera y vamos a sacar estos objetos que tenemos acá que obviamente que sirve porque en el distrito en un nivel capaz que te piden como me piden a mi ahora acá 50 de madera entonces obviamente que a medida que vamos subiendo el distrito nos van a ir pidiendo madera y esas cosas que necesitamos sigas farmear pero mi consejo es que farmeen lo justo y necesario para no subir mucho de nivel porque si ustedes suben a nivel 100 a nivel 80 a nivel 90 y cuando van a ir a zonas siendo nivel 90 se van a encontrar con gente de nivel 90 pero que van a encontrarse con gente de nivel 90 con clases al 2 al 3 o con ropa morada entonces si ustedes se focalizan o suben de nivel y van a farmear y suben de nivel en la primera semana muy rápido pero no fueron a Odina a conseguir material y no subieron en el distrito o no consiguieron sus clases la van a pasar mal entonces la idea es primero subir clases subir el personaje a medida que van subiendo de nivel lento por ejemplo tienen que tener en cuenta estas cosas por ejemplo esta clase que tenemos acá si la otra la queremos mejorar me pide nivel 20 entonces yo sé que esta clase hay gente de nivel 20 que va a tener esta clase entonces si yo quiero no sé por ejemplo mejorar el defensor nivel 25 yo sé que yo soy nivel 31 yo sé que puedo ir a zona me puedo encontrar con una persona de nivel 25 o nivel 35 o nivel 31 mejor dicho como yo pero que va a tener esta clase yo no la tengo esta clase y esa persona de nivel 31 igual que yo va a tener esta clase entonces si yo soy mago ignio y me encuentro con este defensor de nivel 31 con la vida que tenemos nosotros es difícil bajar a un defensor que va a tener mucha más vida que yo con una clase de nivel baja entonces la idea es a lo que voy es tratar de ir subiendo de nivel a medida que vamos subiendo las clases y entonces por ejemplo estas clases que son más avanzadas que son por ejemplo de pvp bruto e ilusionista son dos clases muy usadas para pvp me piden nivel 35 yo estoy a 4 niveles o sea si yo voy a una zona de farmeo me farmeo toda la madera todo el cozo subo rápido a nivel 35 y ya la próxima vez que vaya me voy a poder encontrar un bruto o un ilusionista en la zona que me van a hacer pasarla mal entonces la idea es llegar a nivel 35 ya teniendo puntos para donar esa clase y para subir esa clase aprenderla y poder ir nosotros a matar gente a la zona pero eso ya lo vamos a enseñar en el próximo video como le digo entonces lo que le decía el farmeo sin salir de base como se hace eso fácil con estos bancos de trabajo el yacimiento nos permite conseguir piedra y el banco que está por acá arriba nos permite conseguir lo que es madera ahí lo vamos a craftear entonces nosotros fabricamos esto bien ahora sí porque me pedía clavo que lo tenían en el sótano entonces nosotros ya fabricamos esto y fíjense que esto que está acá no es necesario pero dice aumenta la capacidad del almacén de leña y mejora su velocidad 10% entonces lo mismo esto aumenta la capacidad y mejora la velocidad 10% entonces miren esto si nosotros construimos este banco de trabajo primero que necesitamos hacerlo en el piso entonces vamos a ponerlo por acá afuera para que nos fastidie rompemos el piso rompemos el piso y construimos nuestro banquito de trabajo si va a quedar ahí esto siempre estuvo ubicado no se puede dar vuelta entonces va a quedar ahí invertido de espalda nuestra entonces nosotros vamos a ir para interactuar con él para que vean cómo funciona esto que está acá así entonces como le digo fíjense que solamente tengo dos cuadrados disponibles y la receta es yo le doy comida y él me da un leño cada 11 minutos entonces qué pasa cuando construimos estos dos bancos de trabajo que están acá el construir uno bueno obviamente que todavía no tengo nada porque lo tengo que fabricar lo mismo hay que ponerlo en el piso entonces colocamos eso ahí y fíjense que ahora se me habilita un tercer casillero si ya tenemos tres y podemos ver que de 11 minutos pasa a 10 entonces esto funciona de la siguiente manera nosotros tenemos distintos tipos de comida entonces nosotros podemos colocar cualquier comida que queramos en este caso yo voy a poner esta carne recuerden que obviamente que al inicio conseguir comida tampoco es tan fácil hay que farmer mucho hay que ir a Odin en Odin se consigue mucho en las tumbas también y tenemos estas tres carnes extra que nos dan todos los días entonces con una carne me dura 37 minutos de trabajo del banco cada 37 minutos me va a consumir una carne y yo sé que cada 10 minutos me voy a llevar una madera o sea que con una carne voy a estar fabricando en casi 4 de madera es poco es poco pero es algo que se consigue gratis obviamente que lo que es vallas me da mucho menos lo que es bueno después hay distintos tipos de comida que puede ser que me dé más o menos pero bueno hay que ponerla más fácil de conseguir que por ejemplo en este caso esto sale en todos lados siendo Teodin te venís con 30 y pico 40 de esta comida entonces puedes meter tranquilamente 20 acá y 20 en el de piedra obviamente que bueno esto después si construyo esto que bueno ahora las escamas las tengo en el sótano entonces tampoco lo voy a hacer ahora lo haré después del video si yo construyo esto lo que voy a hacer es bajar 10% más el rendimiento entonces en vez de tarda 10 minutos me va a tardar un poco menos entonces con una carne en vez de sacarme 3 y medio me va a sacar 4 o casi 5 de madera y lo mismo con el tema de la piedra ponemos el yacimiento que bueno en este caso ya fíjense que me pide cobre me pide hierro es un poco más avanzado hay que ir a conseguir el cobre principalmente con nuestro pico robusto que eso ya lo iré haciendo y lo fíjense que lo que son los bancos estos que también lo que hacen es acelerar el proceso y que puedo conseguir más madera o más piedra mejor dicho también me piden un poco más de cobre entonces por eso obviamente que ir a una zona a buscar 2 de cobre tampoco es la muerte de nadie y cuestión de tener suerte de meterse y tratar de conseguir más que nada aunque sea conseguir 2 y construir el yacimiento si no llegamos a construir las carretillas y esto no pasa nada vamos a perder tiempo vamos a producir un poco menos de piedra en el tiempo pero tampoco es la muerte de nadie producir un poco menos entonces ya con esto nosotros vamos a tener recursos gratis al día sin gratis entre comillas porque obviamente que nos consume la comida pero bueno eso por un lado obviamente que también tenemos el banco este de cazador que se desbloquea en el distrito 28 que este es al revés a este le colocamos agua y nos consiguen carne si nos consigue la carne seca esta que que tenemos acá digamos nos consigue la carne cruda esta que está acá que nosotros después la podemos poner a secar y fabricamos esta carne entonces es lo mismo nosotros las botellas de agua se consiguen fácil en todos lados en Odin salen muchas botellas si consiguen las botellas vacías las cargan acá ponen la botella vacía y se le da la botella llena y con esas botellas llenas van a conseguir carne la carne la hacen seca y la carne seca la usan para farmear su madera estando acá entonces la idea sería así la idea de este video para ir cerrando y para ir retomando la serie sería conseguir la mayor cantidad de recursos para subir el distrito si los recursos se consiguen en la zona secreta y en Odin vamos a conseguir estos objetos claves vamos a conseguir el agua acuérdense de traer todo al principio si van a morir mucho van a hacer muchos viajes van a perder tiempo si es normal pero hay que traer todo si tengan en cuenta obviamente que hay objetos que no sirven tanto que lo vimos en el video de la wikipedia donde hablé de todos los objetos pero igual si lo pueden traer lo traen y se lo dejan en su base porque hay algunos objetos que no sirven para nada pero al momento de subir de distrito capaz que te piden uno o dos de esos objetos y es bueno tenerlos en la base pero entonces lo que le digo al principio lo que conviene es esto conseguir subir de nivel lo justo y necesario haciendo zona secreta y Odín una vez al día Odín se toman solamente piso lobby y piso 2 que es la puerta verde que ya lo vimos acá en el canal como hacerlo o sea que de las 48 horas que dura el reinicio de Odín solamente se hacen esas dos partes se lo hacen con calma van hoy hacen media hora 20 minutos descansan se farmean recursos en la zona secreta para fabricar sus armas van de nuevo avanzan un poquito más hasta donde llegan consigan su colgante se los guardan y van haciendo así al otro día lo mismo ya se reinicia la zona secreta recuerden una vez al día hacen de nuevo la zona secreta buscan la tumba buscan los recursos y se van de nuevo a terminar de hacer Odín antes de que reinicie y con esos recursos que van a ir sacando tiros van a ir sacando todas estas cositas clavos y demás van avanzando en el distrito van a ir subiendo el distrito poco a poco miren ahí está nuestro trabajador que está trayendo madera entonces a medida que van subiendo el distrito primer objetivo subir los niveles necesarios para ir desbloqueando los planos y es muy importante llegar a nivel 28 también por el tema de la ropa esta que está acá y de lo que es las mesas de trabajo no tanto pero obviamente que después sería nivel 32 y la idea es siempre ir metiéndose metas cortas hasta por ejemplo llegar a nivel 40 para poder conseguir el banco este que sirve para hacer clavos y después más en el futuro nivel 44 ya la posibilidad de conseguir este banco de trabajo sería lo ideal si hasta nivel 44 es necesario en lo que es plano después la otra meta es nivel 53 para ahí al norte y la última meta necesaria para la vida básica del juego sería nivel 69 que es cuando se nos dan el máximo de puertas y de cofres y recuerden que nosotros tenemos un límite de cofres y de puertas que está relacionado al nivel si nosotros si fabricamos un cofre y lo queremos colocar tenemos un límite de cofres si fíjese el momento actualmente nivel 40 de cofres y si queremos construir puertas lo mismo si nos pide el nivel tengo 20 puertas nada más entonces la idea es llegando a esos objetivos nivel 69 es el máximo donde vamos a conseguir la cantidad máxima de puertas y vamos a poder hacer nuestro diseño definitivo de base si recuerden entonces gente estamos retomando esta serie la idea es aportar todos los datos necesarios de acá al futuro para seguir mejorando entonces en el próximo video vamos a hablar de las donaciones a las clases que clase conviene subir que requisitos cuáles son los objetos vamos a estar hablando todo un poquito de eso y bueno cualquier duda que tengas me lo escriben en comentarios se suman a discord y me pueden hablar también por esa medida sigo cualquier red social el facebook o el instagram estoy siempre contestando las dudas que tengan así que como dije muchas gracias a todos por el apoyo que me están dando en esta serie y no se olviden siempre 21 a 30 estamos en directo en youtube avanzando con lo que es el juego en modo veterano muchas gracias a todos no les robo más tiempo un abrazo grande se cuidan chao chao